...acuerda saludar a la ex Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y destacar su amplia carrera social y política, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Manuela Sáenz. Quiero decirles que siento un inmenso honor de tener colgado en mi cuello esto que es nada más ni nada menos que la máxima condecoración que otorga esta honorable Asamblea Nacional. Lo recibo en nombre de millones y millones de compatriotas, no solamente de mi país, sino de la patria grande. En este proceso virtuoso inaugurado por la región durante el siglo XXI, han vuelto a sentirse parte de su país que por momentos los expulsaba, los negaba y los declaraba invisibles. Las semillas que plantaron San Martín, Bolívar, Belgrano, no fueron tiradas al viento. Florecen, germinan con todas las dificultades que le ponen. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, que es igualdad de oportunidades, libertad para expresarnos, una economía que permite progresar a los pueblos, es lo que piden millones y seguirán pidiendo millones siempre.